Lección 2 El aula virtual y su edición Esta lección permite que el participante reconozca y construya su curso bajo una estructura de aula virtual y soporte educativo apropiado para generar óptimos aprendizajes. Interfaz del aula virtual La interacción, enseñanza-aprendizaje entre alumnos y profesores se realiza dentro del aula virtual, la cual está diseñada de la siguiente manera. Permite presentar materiales didácticos como trabajos, ejercicios, cuestionarios, etc. Permite realizar diversas actividades para que los alumnos interactúen entre sí o con el profesor. También proporciona recursos de comunicación, información y evaluación, como foros, chats, audios, videos, páginas web, etc. En la siguiente imagen podemos visualizar la interfaz del aula virtual, en la cual podemos observar la cabecera, el bloque o la zona de bloques, el diagrama de temas y el pie de página. En la cabecera podemos encontrar el nombre del curso o asignatura y la información del perfil de la persona o el perfil personal. También tendremos el enlace para salir. Los bloques contienen una serie de paneles o bloques que permiten acceder a la información y a las funciones generales del curso. Podemos mencionar los siguientes bloques. Bloque de navegación, bloque de ajustes, bloque de actividades, bloque de mensajes y bloque de calendario. En estas tablas pueden ustedes observar la definición de cada uno de estos bloques. En el diagrama de temas aparecerá una serie de bloques temáticos, ni bien el docente inicie la implementación de los elementos propios del curso, tales como materiales textuales o algunos contenidos y actividades dinámicas. En el diagrama de temas aparecerá una serie de bloques temáticos, ni bien el docente inicie con la implementación de los elementos propios del curso. El PIB de página muestra cómo nos hemos autentificado, permite salir y también volver a la página principal. El modo de edición del aula virtual permite que el docente pueda construirla de acuerdo con la información que su curso requiere. Para la edición del aula virtual es importante tener en cuenta el botón activar edición, que se encuentra en la cabecera del aula virtual. Al hacer clic sobre activar edición, aparecerá el botón desactivar edición. Al activar la función de edición, aparecerán unos íconos los cuales debemos de conocer. La siguiente tabla muestra los íconos importantes para la edición del aula virtual. El ícono en forma de ojo indica que el recurso, la actividad o el bloque son visibles. Funciona como un conmutador. El siguiente ícono, que es un ojo en forma apagada, indica que el recurso o la actividad o el bloque están ocultos. La flecha hacia abajo permite mover el recurso o la actividad o el bloque, según la dirección de la flecha. Y el ícono X nos permite borrar o eliminar el recurso o la actividad. La siguiente diapositiva nos muestra algunos íconos más que nos permitirán realizar la edición dentro del aula virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!